que no van al día de hoy les voy a traer devil may cry definitive edition en xbox one ya le he jugado algo antes que esto así que todo no lo acabo realmente pero pues no va a ser tanto un let's play sino va a ser pues casi un walkthrough que no me sé todos los secretos por supuesto así que pues bueno vamos a darle una partidita nueva cazador de demonios humano nephilim modo difícil no vamos a poner un normal este no vamos a ver qué tal se pone bueno vamos a ver qué trance con esta cinemática si el viernes a última hora no no le puedo dar más tiempo ya conoce las condiciones y las consecuencias no esto no es una amenaza indirecta es directa si no cumple con lo acordado será el responsable del hundimiento económico me aseguraré de que se quede sin poder y todo el mundo le odie le ha quedado claro bien entonces el viernes que pase una buena noche señor presidente lo has conseguido cariño más de un trillón pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer y me y gringa por fin el mundo está a tus pies dime gringa qué pasa qué qué cosa sucede un cabo suelto un cabo suelto cuál el hijo de esparza el traidor Dante él está en alguna parte los cazadores lo encontrarán ya encontraron a espada y a su fulana y cuando lo encuentren lo rajaré en canal con mis propias manos y devoraré su corazón lo que le dicen el sanito ese profesor intro angelical antro de viso y perdición es el buen Dante seguramente o no sí ninja theory es un hack slash está bastante bueno lejos lejos de drag souls no tiene componente rpg nada más te van dando con más armas pero está chido este pedo se desarrolla en un mundo controlado por demonios con disfraz de humano donde el buen Dante se va a intercalar entre el mundo real y un como submundo que está en otra dimensión en el mismo espacio que en un mundo normal diablo may cry vale me parece que el tiempo de cargado no es tan excesivo no tampoco es así instantáneo pero bueno vamos a ver los demonios han ido aumentando su poder durante milenios están a punto de controlar la humanidad ciudadanos nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo debemos despertar el lunático enmascarado que han visto afirma representar a una organización llamada la orden este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves durante las últimas semanas no hay duda de que es un traidor y un terrorista no estoy a favor de la pena de muerte así que solo hay un modo de hacerlo disparar ilegalmente a ese cabrón ¡Dante! ¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? has sido imprudente y has dejado un rastro ahora te persigue ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? un demonio cazador está aquí ¡Uh! pinche mandril demoníaco te está arrastrando al limbo escoria es demasiado tarde vas a tener que luchar para escapar ¡Oh! pues vamos a lear la madre al profesor mierda otra vez en el limbo mal día para estar de resaca Quita tu mugriente azarpa de mi caravana ¿Se va a ir vistiendo o qué pedo? Por lo menos el Soundtack está bastante cabrón Me parece que es Disturbed Unos demoníacos Estigio inferior Me la pelan Es el demonio genérico A ver, profesor demonio genérico Perfecto Es como la especie del tutorial Mantén presionado para lanzar Vamos a lanzar a este productor Perfecto Más demonios genérico Para esquivar Dice de nuevo objeto encontrado Esfera blanca Al matar enemigos Consigues esferas blancas Que van llenando la barra De Dante Ok, ¿qué voy a excavar? Esfera roja Dejan matar enemigos Que si me juegas rojas Que puedes gastar Mamá, este profesor Vámonos, profesor Las pistolas Perfecto Están en un brasier ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Oh! Estoy igual a tener que correr Ups Me caí No Seguí Voy a reposar Dante Perfecto Efermento armados Y cargados Perfecto No le hizo ni madres Vatos Tiro al blanco Perfecto Ok No me hace, profesor Aguante Aguante, profesores Vamos a desmadrarte Ven para acá Perfecto ¿Tú faltas? A estos güey están más cabrones Mamá Para acá, profesor Necesitamos desmadrarte Excelente Perfecto Perfecto ¿Por qué chingada? A ver aquí que hay Gratis Perfecto 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 Ayúdala, profesor No se sujete No necesito ayuda El cazador te ha arrastrado al niño Yo puedo sacarte Ya he estado aquí otras veces Sé cómo salir Te cargas al demonio que te trajo hasta aquí Y listo No puedes enfrentarte al cazador No es un demonio normal Sígueme Vamos Ok Sigue a la profesora Puntos Puntos, 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 puntos Más puntos Bueno, perdidas Son más atrapadas en el limbo Y verás para aumentar la bonificación Ok Vamos a ver qué hay por acá No es pasada, no exploré todo Así que Esta vez sí quiero explorar Dice Estrella vital Recuerda una pequeña cantidad de salud Ah, excelente Ok Vámonos Vamos a continuar con la misión, profesor Ah, mira Nuevo objeto encontrado Ya me permite antes abrir una puerta secreta Ok, ¿será esta? No Va a salir más bandas, supongo Ve para realizar Una escritura desde el suelo Ok Ok Adiós Brutal Ah, me pegó ¿Qué pasó, profesor, ahí? Bien Bien, punto de mejora recibido Mata enemigos Esferas blancas Llenar Ok Paras de mejora Punto de mejora recibido Excelente ¿Puedo usar la mejora? No va Va Ups Vamos a ver aquí En los Puntitos gratis Acuerdo que los verdes me dan vida Eso sí Creo que aquí hay uno verde No Vámonos Ya sabía lo del salto doble No lo tienes que decir, profesor Ok Perfecto Las esferas dobladas se pueden usar para resucitar a Dante Excelente Las esferas dobladas también se pueden comprar en la tienda Una tienda Ahora vamos a desnudar esta cosa Compramos Mejoras Habilidades Asaltos Sobre enemigos Ah Mejor Esta no Tengo objetos Estrella vital grande Cruz de salud Ok Vamos a comprar de estas Ve para usarla Ok A ver aquí ya no va Vámonos Ahora no me acuerdo Cómo usar La otra madre Pero ya Creo que no No se va a poder Hay que derrotar Al macaco Maestro macaco El saco del proso Última hora Conectamos en directo con nuestro ojo en el cielo Steve No puedo creer lo que estoy viendo Ok 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 Vale Correcto Esto me la pela Ya hemos contado a un feo Creo que ya, todavía no Ah, no, todavía no Va Sigue a la profesora Esquivar, bien Ok, profe ¿Cómo voy a usar los objetitos? Ah, pues tiene que ser con pausa Va, voy a tener un momentito Maddenfucker, me espanto Vamos, vamos Ah, mira Era para abrir la puerta secreta Ve aquí que Pelea de área, mata a todos los enemigos dentro del límite De tiempo los enemigos reciben Solo reciben Daeneride Ok Vale 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 A ver ¿Cuántas tú? A ver Superada, perfecto ¿Qué me van a dar? Las baterías del control están notando, ahorita lo cambio No, si esto se desmoronaba Ok ¿Lo seguimos o qué pedo? ¿Lo seguimos o qué pedo? No, eh ¿Qué son esas madres están ahí? Están dando unos toques, toques Es un área secreta supongo, ¿no? ¿Por qué nunca la había visto? Ah, mira Pues creo que no puedo hacer tracas por aquí, ahorros Pobre muñeca quemada A ver acá qué pedo ¿Por qué había pasado? Ah, necesito la otra madre que todavía no tengo Un arma más choncha, pero va No, gratis Perfecto La salida Bien Uh, ya me acordé, creo que esto va a estar cabrón Stop Malo Lo que tú digas Escapar mientras me madroba la banda Ok He Land Más ¿Qué es eso? No , no No Casi os puede pasar Perfecto Casi me desmagodgrund ¿Peluca? ¿Qué pedo es con eso? Sigue el profesor Una grieta Si me voy por acá Maestro fulanito de tal Crap Entonces bailo Berta Eres el jefe de jefes Bien En la cabeza tiene cara de vagina Yo también Ok Dale con todo profesor Ok Ahora se va a poner todo loco Verdebra que va a ser Uff Ese si no lo vi venir Ok 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 Dale con todo bros Ok Mamate Ya así de rápido Perfecto Se acabó Hijo de espada ¿Hijo de quién? Ya te hemos encontrado Estás muerto Como la perra de tu madre Uff Se va a encabronar Dante ¿Mi madre? No conozco a mi madre Pero no eres el primero Pero que me llama Hijo de espada Tomada Tomada Perfecto Esa fue la primera misión Me parece Que si Si no la recordaba Flashback melancólico Ok ¿Estás bien Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce Quiere verte Por favor Antes te ayude a salir de ahí No te pedí ayuda Perfecto Perfecto Profesor Chia nave Lo sabemos todo sobre ti Dante Pertenezco a la organización La Orden ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe Genial No puedo esperar Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el cuello Belvin del distrito oeste de la ciudad Terrorista wanted Va Tuartillo Ok Ah calificación C Vale madres B por 4 Millón Excelente Unificación de jefe Muy bien Dice Pongo Ver a mi Habilidades Cruda realidad No Cazor de mono está perfecto Tienda Mejoras Habilidades Ah Después voy a usar esta Y disparo nivel 2 Y a darle ¿Cómo se va a cometer la campaña? Ok Se ponen a hacer un chingo de combos Entonces hay que practicarlos A ver que pedo Bienvenido a la orden No es lo que esperaba De eso se trata Somos un pequeño grupo que luchamos por la libertad Somos la única y última línea de defensa ¿Defensa? No tenéis oportunidad No dejamos nada Hemos reunido mucha información sobre los demonios y sus colaboradores Líderes mundiales Banqueros Estrellas Podemos darles donde duele Preparo con dos Mascarin Impresionante Dante ¿Eres tú de verdad? Así es carnal ¿No te recuerdas de mí? No ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho Tuve meningitis con 7 años Y perdí la memoria ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche Que me provocó una amnesia total ¿Edad? 7 ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana Y tú no eres humano Dante En todas las guerras se lucha con mentiras Y a ti te engañaron Te han ocultado tu pasado por un motivo Espera ¿Quién dices que eres? Me llamo Vergil He creado la orden para poder luchar contra los demonios ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas Pero no la guerra Usamos la fuerza, sí Pero también inteligencia Política Propaganda ¿Y de verdad crees que puedes hacerme ella? ¿Hacerme ella? Con nosotros dos trabajando juntos Creo que podemos derrotarlos Así que de eso se trata Quieres que me enfrente a los demonios Y te ayude a salvar el mundo ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente Pero soy un tío solitario Trabajo solo, ya sabes Dante, no creo que entiendas lo que está en juego Si quieres irte Y darme la espalda No puedo impedírtelo Pero estarás cometiendo un grave error No solo por ti, sino por la humanidad ¿La humanidad? Sí ¿Te crees que me importa? ¿Qué? Dame la oportunidad de mostrártelo ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? No mames, ¿no te das cuenta que es tu gemelo, profesor? Paradise Esta era tu casa No me acuerdo Lo harás Kat Abre el portal Grafitera, la profesora Nuestro mundo y el limbo Están superpuestos muy estrechamente A veces Colisionan en lugares Que llamamos grietas Y es allí Donde podemos Crear portales Hacia el limbo Y desde él No huele muy bien ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado Según una vieja receta huicana Sal marina Aceite de tiburón Virutas de hierro Semen de ardilla deshidratado Pelo de lobo Qué rico Adelante Semen de ardilla ¿Qué pedo con eso? La casa guarda secretos Yo ya he encontrado el mío Ahora te toca a ti ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos Tú ten cuidado Puede ser peligroso Me gusta el peligro ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho Es puro Igual que tú Cuando te encontré Flashback Ah no Ya estamos en la casa No digo seguro Puedo ganar madrazos Pero ahora estamos aquí No para hacer Perfecto ¿Y para atrás no podemos ir? No Pues vamos a investigar La casa Maestro Aquí que hay Narina Uh Ve Perfecto ¿Qué pasa o qué? La mansión de Bruce Wayne Te mamaste Vamos a ver Que por acá Y por acá Aunque no le puedo dar Con las pistolas Tal vez por acá Veo que allá Igual y me encuentro Algo que me sirva O Tal vez no Y fue tal vez no Entonces hay que subir Si quitamos Izquierda o derecha Vamos a darle la derecha Ah mira Una llave maestra Una llave Y hubo spiders Boom Perfecto Acá ¿Puedo entrar aquí? No Pues creo que solo hay una Manera de progresar Y es por acá Es una pinche tiendita ¿No? Tengo puntos de habilidades Ninguno Puedo comprar objetos Estrella vital Por cualquier desmadrito A ver que hay acá Esta es a madre Pero Todavía no puedo entrar Porque no tengo La otra Espada Una o la otra arma Recuerdo este lugar ¿Quién es el vato sin cara? Su jefe seguramente ¿Y quién coño eres tú? Daddy ¿Esparda? Esparda Hijo de esparda ¿Mi padre? Uy Ya se vinieron los chingas Vale Ah sí Vela Super Velas Uno más Chonchón Caído de la muerte Seguí tiene escudo Eh Pero Ok Por atrás La más Ok 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 Vamos a hacer Esto para atrás Y no darle cuartel Al motherfucker Perfecto Perfecto ¿Qué intentas enseñarme? Pues Vamos a ver Pues ¿Qué intentas enseñarme? Uy Ya tengo esta madre Está de huevos Ahora sí me la va a pelear Perfecto Tú ya no eres tan duro Tú ya no eres tan duro Se la pelan bien cabrón A ver tú Ah no No me pude hacer Mi Mi contraataque Fuera Los dos Tú sigues vivo Perfecto Lo que sí A ver Voy a usar objetos Ya tengo vida ¿Quién anda ahí? Chingados Se reía ¿Qué? Ok Ah mira Otro Y Otro Perfecto Profesor Lo supongo aquí Puedo hacer eso ¿Por qué está ahí? No sé ¿Pero para qué es esta madre? Chinga ¿Y cómo voy a llegar al otro lado? No No se puede Ah Pero tal vez ya puedo pasar la puerta esa que está Acá ¿Vale? ¿Vale? My master Y tú, mamaste igual Siga las ilusiones, profesor Ah, huevo, ahí le puedo ir a dar ya a la madre Así es Digo, así es, profesor ¿Qué veo con el español en castellano? Uh, vientos, 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 vientos Uh, ahí no puedo abrir porque no tengo la otra madre Ni pedo, a ver si ahorita que la consiga Creo que aquí también se consigue, no estoy Extremadamente seguro Creo que sí Muere ¿Mamaste ya? ¿Mamaste ya? I love this weapon Y otro es tu carnal Uh, teletransportados Sueño en un sueño Estamos aplicando La de Inception Bien, creo que este es el otro arma Pues vamos por ello De una vena Ok Un mundo de sueños, profesor Estoy soñando Vas a aprender a usar tus armas, primo Ok, eso ya lo sé Entras para acá Nada más por aquí Hablate, profesor Uh, uh, me caí, qué pendejo Eche error de cálculo Qué pedo, nada más ¿Y allá? ¿Y allá? Ah, es hasta que brilla la madre Eso bien, ¿no? Debe ver como una zona alternativa, ¿no? Pero creo que no Quiero ir a donde está ese pincharlo Pero no No parece poderse Ven aquí Así es No, no hay chingadaso Sí, claro Ven aquí Ven aquí Uuuh Llegaste tu procesor Valiendo madres Ahora ¿Hacia dónde? Puta, me confundí No, si se seca Sí, seguro sí, ¿no? Ahora qué Vamos a romperlo Con el árbitro Bien ¿Y aún qué está eso Con el otro lado también? ¿Qué hubo, profesora Medusa? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Vale ¿Qué más tienes? Pues vamos a ver ¿Qué más tienes? ¡No! ¿Qué día de la madre esa? ¿Qué pedo? Ahora ya No A ver Más allá Eso Igual y puedo Subir otra vez Gracias, profesor Eso es todo Ahora Perfecto Es tu jefa Seguramente ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Y si voy hacia acá? Aguanta, aguanta Ahorita te sigo Quiero ver Quiero ver ¿Qué hay por allá? Aquí fue donde empecé, ¿no? Sí, no, no hay nada No hay como Una forma de correr más rápido Es lo más rápido Stop Vatos con escudo Vatos Vatos Muere Muere Todo, profesor Boom Sigue la jefa Sigue la jefa ¿Por dónde? ¿Cómo nos han encontrado? Conozco esa voz Parece que es tu mamá Hay que ir a un puerto Perigolio Que encuentro No, no encuentro Ni más Tiendita Mejoras Tengo Mejoras Una Evasión demoníaca Ah, mira RT más LV Va Otra de esas Ahorita no tengo El arma para esta chingadera Vale Otra vez este desmadre Ah, no Ahora está su jefa Y va Así es, profesor Pantalla de carga Te quiero, Dante Uh Malditos demonios Vamos a desmadrar Banda Eh El tirón demoníaco De off-ion Es útil Para hacer vulnerar De esos envíos Que pueden bloquear Muere Uh Mamaste Dame Dame mi arma Por favor Nada más No Uh Perfecto Esta mía está chingona Y ya empezó El soundtrack De puro rock and roll Kill Ok La cosa va mejorando Uh Uh Esto está de huevos Ahora vamos a usar Rápido Vamos a usar los dos Muy bien Muy bien Mamaste Ya nadie más Uh Creo que ya nadie más Ya está Cambió Cambió La musiquita Vamos para acá Sí Sí Vosotros Perseguidla Por ahí Cubrid las puertas Ah Mira Perfecto Qué chingos de estas madres La madres Perfecto profesor Vámonos 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 Creo que no Tiene que estar todo adivinado ahorita Vámonos 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 Por la maleza Mola Mola Quiero así Pero qué pedo Cómo la hago A ver Uh A ver Espera ¿Y qué? Uh Se cerró Chingate Eso Una rosa azul Dame la oportunidad De muestrárselo 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 Ok Tenemos que ir Ahora Hacia Otra vez A desmadrar el otro lado Va Perfecto Sin pedos Vale De doña Medusa Pa' que voltee O qué pedo Con Tokio Profesor Ok Eso no estuvo tan difícil Perfecto Perfecto Ahora lo vamos a hacer múltiples veces Excelente maestro Ya te volviste Experto Hay un carnal Elevarte a 100 enemigos Y ahora Uh Mamaron Brutal Bien Bien Dos Uh La cagué Perfecto Perfecto Casi Me caigo Profesor Paso ahí Bien Con tres Se va a asomar Que estoy desatando Tus recuerdos Seguramente No Esta era tu casa Esta era tu casa No me acuerdo No me acuerdo El ataque Él dice Dos Sitios Especialmente útil Para ver A enemigos proyectiles Lanzados a distancia LTE Más B A ver Bueno Uh Bueno Bueno No está No está el otro carnal Ahí está Vamos Bien Tos A ver ¿Quién es Profesor? Toda la familia Recuerdo Recuerdo a mi madre Se llamaba Eva Me dio esto Tenía un hermano Éramos una familia No tenía ni idea Del peligro En que estábamos Los demonios Nos encontraron Cuando entraron Pude verle Uh Le sacó el corazón A su jefa Mi madre dio su vida Para que escapásemos Nunca podré olvidar Lo que él le hizo Nuestro padre Esparda Nos llevó muy lejos Nos separó Y nos escondió A salvo Entre los humanos Borró nuestros recuerdos Para protegernos Por eso Todo se volvió oscuro Hasta ahora Así es Primo Ah no Ya no se puede O si Corre Un lado oculto Perfecto Una pincha La ñucas Que si ahí No alcancé A liar Ah Hay que hacer esto Rápido Me largo de aquí Stop Nope Nope Y aquí Nada Vámonos Tú eres mi hermano Tu hermano gemelo He estado buscándote Durante mucho tiempo Nuestra madre nos dio esto Sabía que este momento llegaría Que nos encontraríamos Y nuestro padre Esparda Desterrado Un destino peor que la muerte No podrá volver nunca Quiero saber más ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo Quiero saber quién fue el responsable Perfecto Sale banda Le vamos a dejar Aquí por el día de hoy Como siempre Agradezco sus inscripciones Porque es arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego